¡Off! ¡Fuck! ¿Cuánto vas a crecer? ¿Cuánto vas a estirar tu piel? ¿Cuántas veces vas a caer? ¿Y tantas como te pondrás de pie? ¿Cuánto vas a crecer? ¿Cuánto vas a estirar tu piel? ¿Cuántas veces vas a caer? ¿Y tantas como te pondrás de pie? ¿Cuántas 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 como te pondrás de pie? ¡Gracias por ver el video! Sin hablar, sonreír, sin pensar por qué decir Despertar tan feliz como el niño que yo fui ¡Gracias por ver el video!